Bueno, hasta este momento no tenemos comunicado alguno acerca de la colaboración que ellos pudieran requerir para la regularización o clausura en determinado momento de lo que ellos denominan minicentrales, ¿verdad? No hemos tenido ningún acercamiento por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien es el que regularía o tendría que llevar a cabo el apego a la normatividad de estos transportes. Y claro que sí, si ellos requieren de nuestra participación en el ámbito de nuestra competencia, claro que sí. Se menciona, de acuerdo a la información del representante aquí de la Secretaría, que el boletaje se viene en tiendas de abangotes, farmacias. ¿Ustedes saben lo que está con esto? No, aún no. Nosotros cuando hacemos la inspección correspondiente a este tipo de establecimientos, le solicitamos la licencia de funcionamiento de su giro predominante. Y obviamente el giro predominante es el que usted acaba de mencionar. Tiendas de abarrote, farmacia, cafeterías, etc. ¿Sería difícil identificar? Yo considero que sí, porque no es algo que estén ellos publicitando o ofertando abiertamente.